Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Senderos Culturales, aquí en www.0.me, también estamos en Facebook y en Youtube como .0, luego subimos a las redes todos nuestros programas. Hoy es 28 de junio del año 2022, mi nombre es Osvaldo Aldama, no sé si lo dije, si no lo vuelvo a repetir. Esta es la edición número 13 de Senderos Culturales y hoy tenemos realmente un programa muy pero muy lindo porque tenemos primeramente un invitado en el estudio y luego vamos a charlar por Zoom. Voy a subir, ahí está, no sé si te subí un poquito, bajalo si querés, ahí estamos. Vamos a hablar después con Adela Vash que es una referente de la literatura infantil argentina, muy pero muy especial, ahí ya la vamos a tener por Zoom. Eduardo Ferreira en la operación técnica, pasaron ya dos minutitos de la hora 18 y nuestro invitado José Alirio Peña, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, gracias por la invitación, qué rico estar aquí así presencialmente. Sí, muy lindo, muy lindo, así que bueno, gracias por haber venido José Alirio y además también viniste con fotógrafo acompañado y querés decirnos con quién estás? Con mi esposo, con Juan José Díaz y por cierto hoy celebrando el orgullo y por eso visto de arco iris. La campera hermosa, hermosa campera que se ve por la pantalla de Punto Cero. Bueno, se viene la edición número 12 de Cine Versátil, Movilidad Humana LGBTIQ, Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad Argentina, con la curaduría de José Alirio Peña, del primero al nueve de julio, en forma online y gratuita. Después nos vas a decir todas las redes en las cuales se puede ver el festival. Y la programación y actividades son en Argentina, en España y en Brasil. Correcto. Bueno, vamos a decirles un poquitín de la historia de Alirio. José Alirio Peña es un activista cinematográfico LGBTIQ, doctor en ciencias sociales, profesor en relaciones laborales, magíster en comunicación social, especialista en gerencia profesional corporativa, es locutor, es industriólogo y además es cofundador de la red Diversidad en el cine latinoamericano y caribeño, autor y co-autor de artículos y libros sobre cine venezolano, cine verde y cine LGBT y tiene un programa que nos vas a decir qué días, cómo se llama y dónde lo podemos escuchar. Sí, agregó que el programa se llama Cine Versátil y Más, le agregamos el Y Más, el festival es Cine Versátil, el programa es Cine Versátil y Más y está todos los lunes a las 18 horas. Perfecto, ¿por dónde? Lo puedo decir, ¿no? Sí. Ah, ok, por Radio Sónica. Perfecto, por supuesto, son colegas, las radios trabajan todas a destajo y bueno, y muy bien, ¿no? Muy bien por suerte. Bueno, vamos a arrancar con esta edición número 12 del Cine Versátil. ¿Dónde nació el festival? Sí, nace en Venezuela, mi país de nacimiento, mi país querido, nació por allá en el 2011 y era una preocupación, primero, por ofrecer una alternativa de un festival de largos y cortos sobre diversidad sexual y de género de carácter competitivo y a su vez que sirviera de plataforma para recordar sobre los derechos igualitarios que en Venezuela no se había alcanzado y que lamentablemente hasta este 2022 no se han alcanzado. Luego se convirtió en un festival de cortos y eso tuvo una razón, tuvo una razón económica. Cuando entramos en el momento de la peor crisis en el país, era bastante difícil pagar los feeds de los largometrajes y entonces nos replanteamos el festival y lo hicimos de cortometrajes. Y resulta que descubrimos que el mundo del cortometraje es muy amplio, muy rico, muy generoso y continuamos haciendo el festival como un festival de cortos. Aquí en Argentina llevamos desde el año 2018, ya son cinco ediciones acá en Argentina. ¿Qué cantidad de cortos se pueden ver en el festival, Alirio? Son 26 cortometrajes de 16 países diferentes. Fue una sorpresa, y yo siempre lo confieso, una sorpresa que hubiéramos recibido tantas postulaciones para una temática tan específica porque esta 12 edición es sobre personas migrantes y refugiadas LGBTQ+. Lo cual es como súper específico. Nosotros abrimos la convocatoria en 2021 y pensamos, bueno, vamos a ver cuánto llega. Y sí llegó muchísimo. Y nos dimos el lujo de poder seleccionar lo mejor, tanto en criterios de calidad cinematográfica como en las historias. Sí, después vamos a hablar de algunos cortos porque no podemos abarcar los 26. Incluso también vamos a tener a un director de uno de los cortos argentinos que me ha gustado mucho. Y la inauguración del festival es el día viernes primero. Sí, nosotros en vista que estamos regresando a la presencialidad y está este formato híbrido que está como muy de moda, pero moda no lo digo como un mero dato estadístico, sino como una forma de impulsar y de regresar a nuevas formas de plantearnos y de encontrarnos. Entonces, bueno, decidimos hacer una inauguración presencial. Es lo único que vamos a hacer presencial acá en la Ciudad de Buenos Aires. Después hay actividades presenciales, pero en otros países. ¿Cómo va a ser esa función o esa fiesta? Porque siempre la inauguración de un festival es una fiesta. ¿Cómo va a estar compuesta? Precisamente antes de venir acá a la radio estábamos finiquitando algunos detalles y yo decía, bueno, esta bandera que es súper grande, quiero que esté en la parte de arriba. Y estábamos haciendo pruebas de los cortometrajes. En realidad esta inauguración va a presentar cinco cortometrajes, cuatro de los cuales aborda personas migrantes y refugiadas venezolanas, disidentes sexuales, y hay un corto argentino también que se agrega. Y luego tendremos la presentación del libro Arcoiris, Tricolor, Migrantes y Refugiados, que es un esfuerzo, yo digo es un esfuerzo colectivo, aunque yo doy la cara a nivel de autoría, porque tiene una larga historia detrás de por qué soy el autor. Sí, bueno, acá tenemos la información, porque es el libro que es de tu autoría, se llama Arcoiris, Tricolor, Migrantes y Refugiados, y bueno, va a haber participación en representación de las personas migrantes venezolanas, va a estar venezolanas LGBT+, Jesús Alberto Montoya, Pierina González, y por supuesto, vos, José Alirio Peñas, el autor del libro. Jesús Alberto Montoya, creo que va de Dread Queen, no como Jesús Alberto Montoya. Ah, mirá, 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 qué interesante. Esto es el primero de julio, ¿querés decirnos dónde? Sí, esto es en Gascón 1474, multiespacio J por I, allí va a ser la inauguración, recuerden que es por orden de llegada. Exactamente, para que ninguno se quede afuera, horas 19 y 30, por supuesto, con la entrada libre y totalmente gratuita, como es también el festival. La edición 2022 marca una nueva etapa en el festival, ¿querés contarnos? Sí, es una nueva etapa porque deja de ser competitivo el festival, hasta el 2021 fue competitivo, hay muchas razones para ello. La primera es económica, y no lo niego, nosotros cuando teníamos el escenario de una competencia, para nosotros era necesario que quien ganara la competencia no solamente tuviera unos laureles, le envía los laureles por el email y ya listo, ya ganaste, no, tiene que haber algo más, una estatuilla, un incentivo o algo. Pero frente al escenario que manejamos en este 2022 dijimos, bueno, no, vamos a hacerlo no competitivo, pero vamos a esforzarnos en hacer visible cada una de esas obras, creo que es necesario que las personas conozcan en los medios de comunicación quiénes son esos directores, esas directoras y cuáles son esas obras, y lo estamos logrando gracias a mi bella y querida jefa de prensa, Denis Salvador. A que le agradecemos muchísimo que estés aquí esta tarde con nosotros. Y, ¿sabés, Valirio, que yo mirando algunos de los cortometrajes, no llegué a verlos todos, pero vi muchos, y me sorprendió la calidad, no solo la temática, la calidad con la cual está hecho, el cuidado de la imagen, las actuaciones, ¿no?, y todo lo que esto puede ayudar a que mucha gente que aún tiene dudas del famoso salir del closet por lo que dirán y demás, ya ese tiempo está quedando atrás, por suerte. Y me da la sensación que ya la sociedad, por lo menos la ciudad argentina, vamos a hablar de eso porque no conozco otras sociedades como para afirmarlo, pero sí la sociedad argentina está ya aceptando esto con total naturalidad, porque, digamos, la gente que es LGBT hoy se considera una persona totalmente normal. Había gente muy atrasada que decían, hablaban de enfermedades, que no, que tenían que ir al psicólogo, todas esas pavadas realmente. Y a mí me da la sensación de que este festival, tu festival del cine versátil, le abre muchos caminos a muchísima gente, ¿no? Sí, muy interesante lo que comentas porque recuerdo que cuando uno hace una revisión de lo que hay en la cinematografía sobre diversidad sexual y uno empieza a ver desde el pasado, en los 70, 80, uno va viendo cómo han evolucionado los estereotipos en la cinematografía y eso tiene una correspondencia con los paradigmas de las sociedades, cómo han venido cambiando. Por hacer un paseo rapidito, en los 70 siempre el personaje LGBT+, era el enfermo, alguna enfermedad mental y casi siempre o le caía un árbol encima o lo mataba. Exacto. En la década del 80, el personaje LGBT+, pasa a ser el delincuente o inmerso en el universo de la delincuencia y también muchos casos del famoso personaje LGBT+, que irremediablemente moría. En los 90 ya se empieza a hablar de ese héroe gay cero positivo, pero que también muere, como el caso de Filadelfia, por ejemplo. Luego, en el 2000, uno piensa que desaparecieron estos estereotipos y en realidad hay como una doble jugada. Y recordemos que estereotipos es como esa forma de generalizar la pertenencia a un grupo o reducir la pertenencia a un grupo. O todos son así o son únicamente así. Y cuando digo cuando se da esa doble jugada, es porque uno empieza a ver en las películas que si bien ya no está el delincuente, el enfermo mental, la mariquita risible y muchos otros estereotipos, sí pasa una cuestión que uno se la pregunta, pero a pesar de todo eso siguen siendo infelices. No hay una felicidad completa. Entonces a eso yo lo llamo como ese jueguito de estereotipo que en realidad termina siendo el estereotipo de la infelicidad. Porque está allí presente. Supuestamente se revirtieron unos estereotipos, pero pasamos a otros. Y sobre la sociedad argentina, yo creo que Argentina tiene muchas condiciones favorables, empezando por todo el marco igualitario. Ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ley de educación sexual integral, ley del cupo laboral trans travesti, y yo no hice guau. Y ha sido ejemplo para América Latina y para el mundo con muchas de estas leyes. Y cuando uno revisa el panorama de la región, me refiero a América Latina, hay otras experiencias como Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, México, y está bien. Y uno dice, qué bueno y qué rico todo este panorama. Pero también está el panorama que siempre, lo repito, Paraguay, Venezuela, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso tiene una explicación. Bueno, eso tiene una explicación que la podés dar si querés. Porque a mí me gusta mucho, y estamos conversando con José Alirio Peña, director, curador de la edición número 12 del Cine Versátil, Festival Internacional de Cortometrajes sobre Diversidad en Argentina, y obviamente también en todo lo que tiene que ver con Venezuela, y con el resto también de varios países, porque ahora después vamos a hablar de algunos cortos. Pero me gustaría, porque... La explicación. La explicación, exacto, porque me encanta escuchar. Es que pensé que íbamos a hacer una pausa. No, no, la pausa la tenemos en diez minutitos. Ah, ok. Sí, la explicación es, a ver, ¿qué ha pasado en Venezuela? Estos son mis pareceres, y ha pasado lo siguiente. Es muy curioso que cuando teníamos una Asamblea Nacional, aquí le llaman Congreso, de mayoría oficialista, no se aprobó nada, no se aprobó el matrimonio igualitario. Cuando teníamos una Asamblea Nacional de mayoría opositora, tampoco ocurrió nada. En el año 2014 presentamos un proyecto de ley de matrimonio igualitario que quedó engavetado. Se intentó hacer una demanda de nulidad del artículo 44 del Código Civil Venezolano, para poder ampliar que dijera la palabra conyugue y no solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Tampoco ocurrió nada. Hay un montón de demandas que se han hecho en el Tribunal Supremo de Justicia por otros aspectos y otros derechos de las personas LGBTQ, y no ha ocurrido nada. Entonces yo llego a la conclusión que no ha existido la voluntad, ni por parte del oficialismo, ni por parte de la oposición. Y creo que la explicación va un poco por los fundamentalismos, porque también, muy curiosamente, la oposición de mi país es súper católica, con todo el respeto a las religiones, pero eso frena un poco las leyes igualitarias. Y el oficialismo en mi país también está muy plagado y muy minado de cristianos evangélicos. Entonces tenemos esos factores allí como que nos dejan avanzar. Y por otro lado, también yo digo que es el freno de la moralina por la moralina. El machismo tampoco es un secreto que en mi país los militares tienen una posición de privilegio. Tanto es así que, por ejemplo, el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar de mi país, que data de hace algún tiempo, no se ha derogado ese artículo y ese artículo prohíbe las relaciones homosexuales en la milicia. Entonces estamos hablando que Venezuela no tiene leyes igualitarias, pero también hay una ley donde se penaliza la homosexualidad, que ya la mencioné, que es el Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces es un panorama bastante complejo. Y entonces me preguntaban en varias entrevistas, ¿qué piensas del caso de Colombia, que se respira en Buenos Aires? Y inmediatamente me recuerdo de un chico que presenta un corto en el festival, que es colombiano pero se escribió en Venezuela y luego se fue a Colombia por la situación que todos conocemos. Y él me comentaba algo como lo siguiente, dice, hay mucha paranoia por parte de los venezolanos porque se engrinchan. Dice, ay no, viene la izquierda, va a acabar como en Venezuela. Y dice, pero las realidades de cada país son totalmente distintas. Y yo agrego, recordemos, por ejemplo, el gobierno que hizo Bachelet en Chile, los avances que se lograron con Pepe Mujica en Uruguay. Y también digo la reconstrucción que hizo Néstor Kirchner de una Argentina que estaba totalmente agotada. Entonces, eso uno no lo puede tapar con un dedo. Entonces, cuando me preguntan sobre el caso Colombia, yo digo, bueno, a lo mejor se cansaron de un mismo esquema y de un mismo modelo. En efecto, quieren respirar nuevos aires. Quieren conseguir más derechos igualitarios, digamos que la visibilidad y el alcance de más derechos humanos. Porque se trata de diversidad, de equidad, de inclusión, diversidad como respeto a las diferencias, equidad como ese legado de justicia social y la inclusión como ese momento cuando uno dice, yo soy protagonista. Qué interesante, qué interesante lo que dice José Alirio Peña. Ya ahora voy a ir a la música, ya te la voy a pedir, Eduardo Ferreira. Me gustaría, ¿podemos ver el logo? Primero, el logo del festival, así la gente lo ve. Es un logo hermoso, muy hermoso. Ahí está en pantalla, ahí está en pantalla. ¿Quién lo hizo el logo? Ah, la imagen de este año es de mi querida Pierina, es venezolana. Pierina González. Pierina Eneria González Magallanes. Ella va a decirme, ¿qué más? Te me dijiste Eneria, pero bueno. ¿Está viviendo aquí? Sí, ella vive acá, en La Plata vive. Mira. Vive en La Plata. Es la tercera vez que trabajamos con Pierina en diseño. Y yo le dije, mira, Pierina, yo quiero una figura humana. No me vayas a poner ni una mujer, ni un hombre. No me lo vayas a poner tan rubio. Claro, claro. Porque entonces es el blanco hegemónico. Entonces, juega con eso y ese fue el resultado. Y además le dije, ah, que sea así muy guerrero. Porque si le pones un avión a la imagen y una maleta bonita, no todo el mundo sale así. No. No todo el mundo migra así. Totalmente. Pero lo que sí tenemos todos cuando migramos es una mochila, un morralito, además de las valijas o de lo que puedas llevar. Y eso que representa ahí está sobre el planeta porque hay diferentes formas de recorrerlo. Exacto. Entonces, bueno, ella lo interpretó bien y ese fue el resultado. Es hermoso realmente. Bueno, Eduardo, vamos a escuchar, tal vez el tema es un poquito largo, pero lo bajamos después cuando te diga y vamos a la tanda, así después ya nos adrentamos con el trailer, no el trailer, el spot del festival de cine versátil y con las distintas secciones que tiene el festival y hablamos de algunos cortos, de los que se pueda. Y también, bueno, en 35 vamos a hablar 5 minutitos con el director de la película Más allá de Diciembre, así se llama. Matías de la Iscorrea. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a una referente de todo lo que estamos hablando, que es Sandra Mianovich. Ah, me encanta. Con un tema que a mí me ha gustado muchísimo y me sigue gustando, que se llama Soy lo que soy. Muy bien. No, gracias, sincero. Gracias, Gracias, Stockford. Gracias, Bet often. Gracias, Bet. Gracias, Bet. papel en la récione de la殺ión de la joven. ¡Gracias!